Bien, esta es nuestra forma de agradecer todo el cariño que nos estáis dando Y la forma de mostrar el nuestro, no sabemos hacer otra cosa Nos hacemos cantantes, contantes y sonantes Con un rumbo fijo que no cambiará por nadie El poder manipula y pone un virus en la calle No somos tu rollo, somos los antivirales Remedios naturales, contra la ignorancia y los normales Somos los antivirales, remedios pa' tus males Tiempo de organizarnos, ya que los ricos no son los que va a ayudarnos Somos el pueblo y él debe estar a cuidarnos Pensar sin tener que pasar por ataques de pánico Lo único que queda es observarnos, que a la enfermedad no quieres curarnos Vamos a soltarnos, sonrisa a contagiarnos Apostar lo que podamos, concienciar a las familias que no puedan afrontarlo Haces que me sienta valorado, no vendido No estamos en venta, no tenemos precio Nos mueve la pasión de compartir un objetivo Y la curiosidad de ver si todo esto es cosa del destino Nosotros hacemos cantantes, contantes y sonantes Y pagáramos impuestos, no seríamos más currantes Chocantes y normalmente cortantes No escribimos pa' nadie y eso lo hace interesante Parece una ironía que por medio de esta vía Te des cuenta que la vida es algo más que trabajar Trabajamos cada día generando algarabía Mejorando melodías que destruyan lo viral Somos los antivirales Esto pasa todo el año Pa' que veamos la importancia que tiene ese solidario Pa' que cuando todo pase no queramos olvidarlo La gente que si pide ayuda no es para robarnos Lo que está pasando es obra del humano No puedo decir traigo la cura Tampoco una vacuna Lo que si puedo decir es muchas gracias por la ayuda Viviríamos en ayunas Así que en serio muchas gracias Pa' ustedes un granito, pa' nosotros una montaña Dar la gracia a las sanitarias explotadas No olvidemos que el gobierno recortó la sanidad Y un saludo pa' los cuerpos de seguridad Abusan de la gente cuando está sola Y despistar Y cuando todo pase nos volvamos a encontrar Con abrazo y rebeldía llenaremos la ciudad Hoy nos quedamos en casa Nos tenemos que cuidar La lucha continúa Por ti, por mí, por las demás que ya no están Somos los antivirales Por las que ya no están Los antivirales Somos los antivirales Por las que ya no están Los antivirales Por las que ya no están Los antivirales Por las que ya no están Los antivirales Gracias.